Sea Dios del Cielo, amén, y a su nombre sea la gloria, amén. Vamos a dar inicio a este devocional, este último devocional de la semana, para la gloria y honra de mi Rey, amén. Y por qué no cantamos en esta alabanza, amén. Aquí está el Poderoso, aquí están los redimidos, aquí están todos los hijos de Jesucristo. Jesús es Dios y le exaltamos, Jesús es Rey y alza la gloria, aquí están todos los hijos de Jesucristo. Y adoremos al Rey, adoremos al Rey, poder y gloria, unción y victoria salen de su trono. Adoremos al Rey, adoremos al Rey, levante las manos los hijos de Dios y llénense de poder. Amén, y al nombre de Jesús sea la gloria, la honra y la alabanza. Vamos a dar inicio del Señor a esta predicación en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Vamos a orar. Señor Jesús, Dios y Padre Santo, te damos gracias, mi Dios, por tu presencia, por tu poder, Señor Jesucristo. Que seas, Señor, tu gloria, Señor, iluminando, Señor, mi vida, Señor. Hoy la pongo en tus manos, Jesús, para que tú, Señor, seas glorificado, Señor. Porque aquí, Señor, el único propósito, el único objetivo, Señor Jesucristo, es que tú seas enaltecido por sobre todas las cosas, Jesús, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, y amén, gloria al Señor Jesucristo. Vamos a estudiar la palabra de Dios, amén. Gloria al Señor Jesucristo, primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 8, 9, y 10, amén. Y Samuel y el pueblo perdonó a Gac, y a lo mejor de las ovejas, y del ganado mayor de los animales engordados, de los carneros. De los carneros, y todo lo bueno, y no quisieron destruir, mas lo que era vira y despreciable, destruyeron. Vino la palabra de Jehová Samuel, diciendo, me pese a haber puesto al rey Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se, y se, y apresurando, y apresurando, Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Bendito sea Dios del cielo, vamos a orar para que Dios obre poderosamente. Señor Jesús, Dios mío, en esta hora, Señor, te damos gloria, Señor. Utilízame, Señor, de una manera especial, mi Dios amado. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús. Esta es la historia del rey Saúl. Amén. Un rey, Gloria al Señor, que Dios había puesto. Pero en este momento de la historia, Gloria al Señor, había desobedecido a lo que Jehová Dios había mandado al rey Saúl. Que matara todo lo que era de Amalek. Amén, Gloria al Señor Jesucristo. Dios le dio una ordenanza que matara todo lo que era de Amalek. Pero Saúl desobedeció a la palabra de Dios, a la voz de Dios. Amén. Gloria al Señor. Y eso le trajo una consecuencia a Saúl. Amén, Gloria al Señor. Que dice la palabra, Gloria al Señor, que a Dios le pesa haber puesto a Saúl como rey de Israel. Amén. Dios se arrepintió de haber puesto a Saúl, Gloria al Señor Jesucristo. Saúl vio las riquezas de Amalek. Saúl vio, Gloria al Señor, cosas buenas de Amalek. Pero Dios le dijo, acaba con todo. Con todo, Gloria al Señor. No solamente con una parte. Dios le dijo, acaba con todo. Arranca, Gloria al Señor Jesucristo. Muchas veces nosotros, Gloria al Señor Jesucristo. Nosotros a veces no sabemos. Gloria al nombre del Señor. Acatar o obedecer una orden de parte de Dios. Salmo 95. Gloria al Señor Jesucristo. Libro de los Salmos, capítulo 95. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Capítulo 7. Dice, porque Él es nuestro Dios, nosotros, el pueblo de su prado y oveja de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Dios nos habla. Dios nos habla de diferentes formas. A Saúl le habló diciendo, acaba con todo. Pero hoy, Gloria al Señor, vamos a ponernos en ese lugar. Hoy, Dios nos está diciendo que debemos de renunciar al pecado. Que debemos de acabar con el pecado. Amén. Gloria al Señor, Dios nos está diciendo, mata todo lo que te hace daño. Mata todo tu pecado. Gloria al Señor. Pero nosotros, Gloria al Señor, es una palabra. No endurezcáis tu corazón a la voz de Dios. Gloria al Señor. Muchas veces el hombre, por su condición de pecado, ha endurecido su corazón a Dios. Ha endurecido esa parte donde Dios quiere tratar. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Y Dios nos dice, haz esto y nosotros lo hacemos. Pero a Median, así como lo hizo el rey Saúl. Amén. Dios le dijo, mata, acaba con todo. Pero él vio, Gloria al Señor, las riquezas de Amalek. Él vio, Gloria al Señor y perdonó al rey. Él vio, Gloria al Señor y vio las mejores batas. Lo mejor es, Gloria al Señor, todo lo mejor. La mejor carne, Gloria al Señor, y los perdonó a ellos. Y los demás los mató, lo que era vivir. Dios no quiere que nosotros hagamos eso. Dios quiere y nos está dando, Gloria al Señor, una orden para que nuestra vida no sea cortada. Dice Dios, mata el pecado en tu vida. Yo no sé lo que tú estés haciendo. Yo no sé, Gloria al Señor, qué pecados hay en tu vida. Pero Dios hoy te da una ordenanza. Acaba con lo que te está haciendo daño. Acábalo, no porque, Gloria al Señor Jesús. No, no mate solamente aquello que lo vi. Aquello vi. Mata todo lo que te hace daño. Mata todo. Gloria al Señor Jesucristo. Frases muy populares en el mundo, Gloria al Señor Jesús. Dice, te perdono, pero de aquí, de los labios para afuera. Pero en el corazón queda el sentimiento. Dios nos dice, Gloria al Señor, que debemos de perdonar tanto de los labios, pero también de corazón. Porque nosotros no nos estamos dando una parte de nosotros, pero no estamos dando todo de nosotros, ¿verdad? Porque Dios nos está mandando a que matemos, Gloria al Señor, todo. Que arranquemos todo lo que nos hace daño. Ay, que nos hace daño. Todo, todo lo que, Gloria al Señor, todo lo que va contrario a la palabra de Dios es pecado, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Dios es un Dios de orden. Dios, Gloria al Señor Jesucristo, quiere que nosotros, Gloria al nombre del Señor, no desobedezcamos a la voz. Que no desobedezcamos, Gloria al Señor Jesucristo. A la voz de Dios. Dios, Saúl sabía perfectamente lo que Dios le había mandado a hacer. Él sabía y él entendía. Pero no quiso hacerlo. No quiso hacer lo que Dios mandó. Mandó, amén. Prefirió perdonar al Señor Amalek. Prefirió sacarle provecho, aquello. Pero al final, dice Dios que se arrepintió. Que le dio pesar haber puesto a Saúl en el trono de Israel. Ahora, por eso, Gloria al Señor Dios, un hombre, un jovencito que tenía un corazón conforme a su corazón. Y lo hizo rey de Israel. Gloria al nombre del Señor. A Saúl le costó, a Saúl le costó el trono de Israel. Gloria al Señor. Hoy Dios, hoy Dios, quiere que tú, que tú hagas todo lo que Él te mande. No importa que nos duela. No importa si, Gloria al Señor, si allá hay riquezas, si allá hay abundancia. Dios hoy te dice, quita todo, arranca todo. Arranca, Gloria al nombre del Señor, todo lo que te estorba. Pero Dios te da una orden. No endurezcamos vuestro corazón. No hagamos oídos sordos a lo que Dios nos habla, amén. Dios nos habla de diferentes maneras. Dios nos quiere, nos habla, Gloria al Señor. Nos puede hablar a través de un sueño. Nos puede hablar a través, Gloria al Señor, de su voz audible. Porque Dios sí habla por voz audible. Gloria al nombre del Señor. Y yo soy testigo de que Dios sí habla. Gloria al nombre del Señor. O Dios puede utilizar esta palabra. Muchas veces hay una imagen en el Facebook, Gloria al Señor, muy popular, que dice, Señor, háblame. Y desde el cielo se ve como una, como Dios está dando la Biblia. Nosotros queremos que Dios hable. Nosotros queremos que Dios nos instruya. Queremos, Gloria al Señor, oír el consejo de Dios, pero no queremos abrir la Biblia. Pero no queremos, Gloria al Señor, leer las enseñanzas. Porque ahí están, Gloria al Señor, las respuestas de qué tenemos que quitar de nosotros. Tenemos que quitar muchas veces la ira. Muchas veces el orgullo. Gloria al Señor. Muchas veces tenemos, Gloria al Señor, que quitar, Gloria al Señor, la soberbia. Tenemos que quitar el egoísmo. Tenemos que quitar la Biblia. Gloria. Tenemos que quitar muchas cosas que decimos. No, ¿por qué voy a arrancar esto? ¿Por qué? Pero Dios nos está ordenando que matemos a Amalek. Que matemos todo lo de Amalek. Y hoy, pero hoy no es Amalek. Hoy es en nuestra vida. Hoy es en nuestra vida. Y hoy al Señor no le tenemos que perdonar. La vida, el pecado que nos está mismo, nos está consumiendo. No podemos perdonarle. Lo que nos está consumiendo, sino en el nombre del Señor Jesucristo. Arrancar todo lo de Amalek. Arrancar todo lo de Amalek, arrancar todo lo de Amalek, lo que es todo en nuestra vida. Para que nosotros tengamos una relación bien con Dios. Amén. Y que no sé, y que a Dios no le pese, que a Dios lo haya puesto, Gloria al Señor, en su servicio. Gloria al Señor. Que a Dios no le pese, Gloria al Señor Jesucristo. Que a Dios lo haya puesto en un grupo de alabanza. Que a Dios no le pese, que Dios le apuso como ministro de una iglesia, como líder en una iglesia. Que Dios, Gloria al Señor, que Dios vea. Que nosotros estamos arrancando todo lo que nos trae muerte. Nos trae destrucción. Porque nosotros con Dios, Gloria al Señor, lo tenemos todo. Pero sin Dios no tenemos nada. Él, nosotros con Él, Gloria al Señor, nosotros necesitamos de Dios. Dios no necesita de nosotros para ser Dios. Él es Dios bendito por los siglos de los siglos. Dios hoy quiere que arranquemos. Hoy Dios quiere, Gloria al Señor Jesucristo. Que no seamos como el Rey Saúl. Si no que cuando el Señor hable, digamos humildemente, sí, Señor. Como cuando uno, cuando uno, cuando uno ve al Señor como un sirviente ante el Rey. O ante el Presidente. O ante cualquier autoridad. Sí, Señor. Doblar nuestra servis. Doblar nuestro corazón ante Dios. Y decirle, sí, Señor. Habla. Que yo te escucho. Y hago lo que tú me ordenes. Gloria al nombre. Porque Dios sabe que es bueno para nosotros. Dios sabe, Gloria al Señor. Que es lo que nos conviene. Y la gloria al Señor. Y muchas veces. Gloria al nombre del Señor. Ignoramos. Hacemos fuera el consejo de Dios. Hacemos fuera el consejo de Dios. Amén. Dios a veces nos advierte. Dios nos dice, no hagas esto. Porque te va a ir así. Y nosotros le ignoramos a la voz de Dios. Y nos va mal. Porque ignoramos la ordenanza de Dios. Amén. Gloria al Señor. Dios habla de una manera especial. Dios es real. Dios da instrucciones. Cómo se deben hacer las cosas. Para que seamos prosperados. Para que nuestras vidas estén bien. Gloria al Señor. Tanto triunfemos en lo espiritual como en lo físico. Dios no quiere. Dios no quiere que nosotros seamos unos fracasados. Unos perdedores. Dios quiere darnos la victoria. Pero la victoria y la bendición vienen a través de la obediencia. Y a Saúl eso le faltó. Obedecer a la voz. Obedecer al precepto. Si ochere soy mi voz. Hice la palabra. Si ochere soy mi voz. Abre tu corazón. No ignores a la voz del Dios del cielo. Gloria al Señor Jesús. Moisés. Otro ejemplo. Cuando Dios le dio una ordenanza. Moisés. Gloria al Señor Jesucristo. También rehusó a ser llamado hijo de Faraón. Porque obedeció a la voz de Dios. Dios le dijo. Ve y libertan el pueblo. Y Moisés hizo lo que Dios le había mandado. A Saúl. ¿A Saúl qué le costaba obedecer? ¿A Saúl qué le costaba acabar, exterminar a Amalek? ¿A Saúl qué le costaba? Sino en cambio vio. Gloria al Señor. Vio lo que Amalek tenía. Lo más precioso. Y Gloria al Señor. Muchas veces. Gloria al Señor. Las cosas. Gloria al Señor. Nos llaman la atención por nuestros ojos. Pero. Dios le había dicho. Acaba. 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 Pero no fue así. ¿Por qué hoy no obedecer a la voz de Dios? Hoy Dios. Nos está hablando. Hoy Dios quiere. Que tú lo obedezcas. Que tú le hagas caso a las instrucciones que Dios te da. Amén. Para que Dios no le pese. Amén. Porque Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Hoy Dios está levantando a muchos. Y les está dando dones. Talentos y ministerios. Pero Dios les está hablando. Dios les está hablando. Y muchos hoy. Hacemos duro. Nuestro corazón. Hoy. No queremos oír la voz de Dios. Hoy no queremos oír la voz. Decirle. No me hable. Yo puedo. Yo sé. No me hable. Pero necesitamos que Dios nos hable. Necesitamos que Dios nos hable. Que nos diga qué hacer. Y obedecer al pie de la letra lo que Dios nos dice. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Y tenemos la palabra. Más segura. Está la palabra de Dios. Gloria. Gloria. Gloria al nombre de Jesús. Gloria. Avanzar. 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 Dios quiere que tú obedezcas. Recorremos que en Deuteronomio 28. Nos habla. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Acerca de la obediencia. Que trae la obediencia. Y que trae la desobediencia. La obediencia trae bendición. Bendito serás tú en tu entrada y tu salir. Bendito el fruto de tu vientre. Bendito el fruto de tu ganado. Bendito la artesan de amasar. Pero si desobedeces. Maldito era tú en la tierra. Maldito. Gloria al Señor Jesucristo. Maldito y maldito. Y siga diciendo. Gloria al Señor. Queremos que Dios nos premie. Pero no oímos la voz de Dios. Queremos bendición. Pero no queremos obedecer. Dios nos da una instrucción. Nosotros vamos por otra dirección. No. Si Dios nos dice. Por aquí. Haz esto. Haz esto. Y esto. Nosotros tenemos que decir. Sí, Señor. Sí, Señor Jesús. Sí, Señor Jesús. Aleluya. Y a su nombre. Gloria a Dios en los cielos. Gloria a Dios en los cielos. Gloria a Dios en las alturas. Él es signo. Él es santo. Él es todopoderoso. Dios nos da instrucciones. Gloria al nombre. Pero nosotros muchas veces por hacer lo que se nos pega la gana. Nosotros nos vamos por otra dirección. Y después nos estamos quejando. Señor. ¿Por qué me pasa esto? Señor. Y el Señor te dice. ¿Por qué no oíste mis preceptos? Porque yo he apelado. Porque yo te dije que por ahí no. Yo te mandé. Yo te... Señor. Señor. Yo te di una ordenanza. Sin embargo. Tú le ignoraste. Y sabemos que la paga del pecado es muerte. Maladario de Dios. Espira eterna. En Cristo Jesús. Señor nuestro. Yo. Señor. Señor. yo soy todo un caballero yo no obligo a nadie pero sin encambio yo doy yo doy palabra yo te doy del Señor las herramientas sin embargo has ignorado mi voz, has ignorado del Señor la voz de Dios y por eso las consecuencias son terribles Gloria al nombre del Señor Jesucristo a Saúl le costó el trono hoy no permitas que tu desobediencia te cueste tu ministerio hoy no permitas que tu desobediencia te cueste el liderazgo hoy no permitas que tu desobediencia a la voz de Dios al mandamiento de Dios te cueste cualquier cosa que Dios te ha dado porque Jehová Dios Jehová Jehová quito el diere y el sana y si Dios te dio este ministerio no lo desperdicies porque hoy muchos quisieran tener este ministerio hoy muchos quisieran estar en el ministerio de la alabanza en el ministerio pastoral pero es a usted quien Dios Dios lo ha elegido pero el Señor Jesucristo no permitas que la desobediencia le pese a Dios aleluya bendito sea Dios en esta hora vamos a orar y si hemos desobedecido claro muchas veces hemos desobedecido pero vamos a pedirle perdón a Dios por esa desobediencia vamos a pedirle al Señor Jesús que nos ayude a arrancar todo a matar todo lo que nos hace daño todo que no perdonemos no le perdonemos nada al pecado arranquemos 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 lo que este pecado ha sembrado hoy en el nombre de Jesús de Nazaret Padre mío Señor Jesucristo Dios y Padre Santo te damos gloria a Dios mamado Dios bendito Señor perdona Señor perdona Padre porque muchas veces nos has hablado Dios nos has dado mandamientos nos has dado ordenanzas Padre a través de los diferentes medios Señor Jesucristo y en cambio Señor muchas veces Señor actuamos conforme a nuestra carne y no conforme a tu palabra mi Dios Padre bendito y Padre del cielo perdona nuestra desobediencia porque contra ti contra ti hemos pecado Padre y nuestra maldad Señor a su vida a tu presencia oh Padre para que seas reconocido justo Padre Padre bendito perdona Señor nuestras vidas Padre bendito Señor Jesucristo porque usted le duele Señor cuando fallamos cuando desoberecemos mi Dios oh Padre Santo permite Señor que podamos ser unos siervos obedientes a tu palabra obedientes Señor Señor a lo que tú nos encargas a lo que tú te encarezco estar delante de Dios y del Señor Jesucristo que prediques Señor oh Padre Padre aquí estoy Señor Jesús aquí está tu siervo mi Dios habla que yo escucho Padre habla Padre que yo estoy dispuesto Señor a hacer todo conforme a lo que tú hables mi Dios en el nombre de Jesús de Nazaret en el nombre de Jesús de Nazaret aleluya aleluya y tan amantes al rey alabanzos al rey alabanzos al rey alabanzos al rey alabanzos al rey gracias gloria al nombre del Señor Jesús gloria 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 aleluya 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 Padre vamos a cantar esta alabanza amén 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 el Señor, si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán, orando, cualquier necesidad, Dios la responderá, orando. Descansar en el Señor, en las pruebas y el dolor, orando, bendita oración, ya puedo hablar con Dios, orando. Amén, amén y amén, en el nombre del Señor y a su nombre, gloria a Dios. Amén. Vamos a orar para ser despedidos, agradecemos a Dios por permitirnos estar una semana más para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios es bueno, Dios es bueno que nos ha permitido estar aquí, predicando, llevando este mensaje de esperanza. Amén. El Señor les ruego de sus oraciones para que Dios siga utilizándome de una manera muy especial. Amén. Y que este mensaje sea de mucha bendición. Amén. Todo lo hago para gloria y honra de mi Rey. Yo no soy nadie, yo solamente soy un embajador de este reino, yo solamente soy un siervo, amén. Y vamos a orar. Señor Jesucristo, Dios mío, gracias de damas, Padre, por permitirnos esta semana, Señor, estar frente a estas cámaras, Señor Jesús, predicando tu palabra, mi Dios. Dios, gracias, Señor Jesucristo, por cada predicación, por cada palabra, Señor Jesús, que tú, Señor, has puesto en mi corazón, Señor. Padre bendito, gracias, eterno y buen Señor de la gloria. Gracias, Dios, porque si no fuera por ti, Dios, yo no estaría en este lugar, mi Dios. Padre, gracias por alcanzarme. Gracias, Señor, por Padre, por bendecirme, por bendecir a mi familia, Dios bendito. Gracias, Padre. Yo le pido, Señor Jesús, que hagas, Señor, que estos videos lleguen, Señor, a los cinco continentes, Padre, de este planeta Tierra, Señor. Aquellos lugares, Señor Jesucristo, donde el Evangelio, Señor, nos ha predicado. Que este mensaje llegue, que los mensajes anteriores, Padre, lleguen, Señor, a todos los rincones de la Tierra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y reprendemos, Señor, todo obstáculo, reprendemos toda obra del enemigo, que se interponga, que estos mensajes lleguen. Yo declaro en el nombre de Jesús de Nazaret, que estos mensajes fluyen ahora, por el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, Padre, este Evangelio es predicado. Este Evangelio es predicado, Señor, a todas las naciones, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, y amén, y amén, y a su nombre. Gloria a Dios, Dios bendiga. Nos vemos los lunes, primero Dios.